Le pregunto a las chicas, ¿qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Qué es el patriarcado para ustedes? Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las garcharon. ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado? Porque la verdad, le diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. Vayan a laburar, nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este gobierno. Por eso hoy es el Día Internacional de la Mujer Verde, no de la mujer, nos robaron hasta eso. ¿Cómo van a hacer un paro hoy las docentes? ¿Cómo van a dejar a las chicas, a los chicos, a los chiques, sin clases, después de dos años que casi no las tuvieron? Pero si es justamente todo lo contrario. ¿Qué es el 8M? ¿Esta marcha? Las verdaderas feministas, las verdaderas feministas dieron su vida para poder trabajar. Y ustedes que hacen, faltan al laburo y van a la marcha. ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagamos? O sea, ustedes usan el 8M para todo lo contrario que significa el 8M. Arruinan todo, rompen todo. Es el Día Hoy de la Mujer Verde. Fíjate, este afiche de SUTE va convocando a la marcha. 8M, la mujer trabajadora, paro y movilización en el Día Internacional de la Mujer Verde, paro y movilización feminista. La deuda es con nosotras y nosotres. O sea, te dicen que la deuda es de nosotras, es nuestra y dejan a las chicas, chiques, sin clases. ¿De qué deuda me hablan? ¿Delincuentas? No podemos permitir, mujeres, que una minoría de ellas nos quieran manejar la vida a nosotras, que estamos empoderadas y que laburamos. Porque la diferencia entre ellas y nosotros es que nosotras laburamos. ¿Por qué nos imponen su agenda ellas a nosotras y no nosotras a ellas? Por favor, mirá esto que encontré de un campamento feminista. Campamento feminista, te invitan al campamento. Vos mirá, por favor, los talleres. ¿Cómo hackear al patriarcado desde todos lados? ¿Cómo hackear al patriarcado desde todos lados? Es y para más padres. ¿Cómo convertirme en una bruja feminista? Esta es buenísima. Perrea como un pibe. Perrea como un pibe. Esta es la agenda femirula. Me voy a hacer una mermelada de femirulas hoy. ¿Ustedes se han cuenta, chiques? Femirulas, que esa agenda pedorra que tienen no es la agenda que maneja una mujer de bien y de trabajo. El fulbito de las pibas. Justicia feminista. ¿Desearás mi cuerpo? ¿Cómo hackear al patriarcado desde todos lados? Perrear como un pibe. Pero yo no quiero perrear como un pibe. ¡Boluda! Tengo vulva. ¿Qué tienen ustedes ahí? ¡Me voy a ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.